Andalucía no contempla la atención farmacéutica domiciliaria, contrariamente a lo que sí plantea el proyecto de ley de farmacia de la Comunidad de Madrid. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Sanidad andaluza, Marina Álvarez, durante su intervención en el foro sanitario celebrado este viernes precisamente en Madrid. No nos hemos hecho planteamientos de esas características en nuestra comunidad. Es verdad que en nuestra comunidad estamos abordando el tema con nuestros profesionales. Somos conscientes de que tiene que haber una coordinación y un trabajo integral en equipo con esos farmacéuticos. Es un papel, una labor que se está llevando a cabo por nuestros médicos, nuestros enfermeros. Pensamos que bien. La consejera ha hecho hincapié en que la salud no es un gasto, sino una inversión, y ha defendido su universalidad, ya que sólo de esta forma se contribuye a la protección de la sociedad y se evitan desigualdades. En este sentido, ha planteado la creación de una norma con rango de ley para proteger este principio. En Andalucía, ha asegurado la consejera, se apuesta por la enfermería y los resultados están siendo muy satisfactorios. Un buen ejemplo, ha señalado, es la gestión compartida de la demanda. Estamos aumentando el número de profesionales de enfermería que se incorporan a nuestros centros de salud. Estamos retomando el equipo básico de salud compuesto por médicos y enfermeras de referencia para que cada ciudadano tenga, además de su médico de referencia, su enfermera de referencia. Ya nuestro sistema de cita permite solicitar cita médica y cita enfermera. Dentro del equipo multidisciplinar que atiende al paciente, mediante los protocolos de gestión compartida de la demanda, lo que queremos es poder definir exactamente qué papel tiene la enfermera en esa atención compartida al ciudadano. Suelen ser problemas de salud que no están asociados a problemas graves, donde realmente el autocuidado y la educación sanitaria juegan un papel clave para resolver esos problemas y dado el impacto tan positivo que han demostrado. Hemos hecho determinados protocolos, los problemas de salud frecuentes que pueden atender enfermería. Han sido profesionales sanitarios los que lo han elaborado, tanto médicos como enfermeros, y está apoyado por la sociedad científica más importante de la atención primaria, tanto del área médica como del área enfermera. La consejera, además, ha valorado positivamente el nombramiento de María Luisa Carcedo como nueva ministra de Sanidad. Es una persona que tiene mucho conocimiento del mundo sanitario y que creo que es importante que una persona así entre en el ministerio, porque es verdad que las comunidades autónomas tenemos transferidas, sabéis, las competencias en salud, pero es muy importante mantener la cohesión de ese sistema nacional de salud. Gracias por ver el video.